Tomás, uno de los doce, el apodado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron los otros discípulos, Hemos visto al Señor. Pero él les respondió, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Pasados ocho días, estaban otra vez dentro sus discípulos, y Tomás con ellos. Estando cerradas las puertas, se presentó Jesús en medio y dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Pon aquí tu dedo, y mira mis manos. Y acércate a tu mano, y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás, Mi Señor y mi Dios. Jesús le dice, Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita a ser dichosos, no por haber visto, sino por creer, por ser hombres y mujeres de fe, que no solamente, pues creemos en Jesús, sino que nos dejamos tocar cada día por Jesús, y que sabemos tocar a Jesús, en cada uno de nuestros hermanos, especialmente en los más necesitados. Todos nosotros tenemos algo de Tomás, porque nos gusta, que todo esté seguro, nos gusta, que todo esté claro, nos gusta, que todo lo entendamos, y por esto, muchas veces aquel dicho, como santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y por esto, tenemos que decir, que el Señor Jesús, quiere que ninguno de nosotros, viva en la duda. Y para salir de la duda, hay que tocar a Jesús, hay que volver a Jesús, hay que mirar, al crucificado, que ha resucitado, para poder decir, cada uno de nosotros, Señor mío, y Dios mío. Por esto, Jesús sale también, hoy a nuestro encuentro, y quiere, que como Tomás, nosotros demos el salto, de la duda, a la aceptación plena de Jesús, como nuestro Señor mío, y Dios mío. Hay dudas, hay incertidumbres, pero la duda, tiene que ayudarnos, a crecer en la verdad. Podemos decir, que la duda, es parte del crecimiento, en la verdad. Y por esto, el Señor Jesús, sale a nuestro encuentro, y nos dice también a nosotros, aquí están mis manos, aquí está mi costado, mete tu mano, mete tu dedo, tócame, y no sigas dudando, si no cree. Mis queridos hermanos, ante el sufrimiento, ante las enfermedades, ante las injusticias, que vivimos, las dudas, tocan a la puerta. Pero no nos quedemos, en la duda, miremos a Jesús, que sale a nuestro encuentro, y volvamos a la verdad, a la experiencia, de Dios con nosotros. Recordemos, podemos tener dudas, no nos quedemos en ellas, que la duda, sea para crecer, en la verdad. Por esto, seamos felices, seamos dichosos, no porque vemos, sino porque creemos. Un abrazo, y que nosotros, tengamos la experiencia, de decir, de todo corazón, Señor mío, y Dios mío.